muy buenos días estamos en un vídeo más gracias por estarnos acompañando siempre estamos con la vibra positiva a usted que ya nos está viendo a esta hora del día bienvenido y gracias y saluditos para todos ustedes hasta ahí donde están hoy como ustedes pueden ver pues estamos aquí con una buena puñada de muchachos el cual yo sé que hasta hasta bueno así me decían antes bueno aquí decirle a los amigos suscriptores yo sé que ahorita tal vez no dicen no y en qué lugar están más adelantito se van a dar cuenta en dónde estamos para mientras pues yo le voy a hacer la palabra a quien quiera pues transmitir este conversar allí con nuestros queridos amigos suscriptores con ellos que están allí pues sentaditos o paraditos o en diferentes partes de su trabajo pues gracias y ahorita pues tienen la palabra ustedes quien quiere platicar ahí con nuestros queridos suscriptores manuelito esteban campos gómez de guanzales dice yo pues allí vela desearles muchas felicidades en sus labores diarias pues necesitamos allí verdad de muchas energías es de pedirle a diosito porque nos tenga siempre con fuerzas alentaditos porque eso es lo más bonito de la vida pues estar uno alentado y decir allí pues también de que no se pierdan nuestros vídeos que están entre tantos pues saben hay unos que nos sacan demasiadas de risas allí verdad son bien divertidos pues decirles que siempre estén pendientes allí que no los cambien porque siempre llevamos mucha diversión y entretenimiento y veces pues hay momentos que se ven bien diferente las caras de nosotros pues en veces pues nos acomodamos también en veces al ver el 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 problema tal vez de algunas personas porque si nos han visto en algunos varios vídeos que que tal vez visitamos personas que están bien así bien malitas pues y claramente pues transmitía en veces se los transmiten a ellos este el 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 sufrimiento que pasa pero con lo mismo nosotros volvemos a reactivar y pues le damos palabras de aliento a las familias que pues en veces están sufriendo algunos algunas enfermedades así pues decirles va que de todo bonito feo y así cosas así de todo aquí bueno ahí pues donde esteban ya quiso platicar un poquito con ellos así que alguien más que diga yo si ya vemos varios ya lo notamos lo que pasa es que le está hablando de otra historia el cortando varas anda ahorita pero yo hablando hablando de historia pues quiero darle la bienvenida a los amigos suscriptores mil gracias oigan en serio por estar pendiente de este hermoso canal y también le agradezco a manuelito le tengo una pregunta que dice aquí bien raro donde donde salen las mazorcas desde que viene la torpiendo vida normal normalmente los ratones la llevaron para allí para cenar para que no nos molestemos nosotros bueno como ustedes saben pues queridos suscriptores todos estos días atrás pues ustedes han sido testigos de que los muchachos han andado de casa en casa han dado visitándolo visitando a todos bueno y ahora se preguntarán en casa de quién van a estar pero bueno por aquí nos encontramos en una casa en la casa de alguno de estos amigos verdad que quién es no lo sabemos pero sí no sólo que si soy mentiroso y yo no que no lo sé y si lo sé va porque bueno señores estamos ubicados en la casa de don esteban el cual ahora pues vamos a compartir con él una una serie aquí para que él nos cuente y nos pueda decir qué es lo que hace a diario pues todo lo que él hace en un ratito antes de irse a trabajar lo que hace antes que después que viene y lo que hace también en sus tiempos libres cuando es el momento que no vamos a grabar así que don esteban gracias por permitirnos llegar aquí hasta su casa pues también esperamos platicar ahí con su esposa si ella lo quiere así que bueno vamos a vamos a hacer un supositorio digamos que una supositorio del chavo que don esteban hoy no iba a trabajar que hubiera hecho que iba a ser aquí en su casa ahora lo que tenía planeado hacer para este día era que pues tengo ese mi trabajo ahí pendiente tengo que hacer más y estaba pensando en ir a hoy temprano pues a traer las gradillas porque las he prestado a otro muchacho a traerlas luego después pues tenía que buscar otros dos otro un par de muchachos por allí para que ver si me hacen unos adobes porque pues yo solo se me pone bien difícil por el problema de que ir a tres lagos está abajo pero estaba pidiéndole también por allá un amigo que me diera donde hacerlo y me dijo que pues de hoy o mañana me va a avisar que se me va a dar allá en la vega del río para así ya lo tenemos ya de hecho sí y pues también pues hoy en la mañana pues logrando locación me llevé aquí también el niño a dejarlo a la escuela porque ya está estudiando el chiquitín y así pues cuando yo estoy en mis días libres así yo le ayudo a ella puede hacer cualquier cosa cualquier cosita aquí en la casa bueno ahora pues no le va a ayudar a usted no que también le vamos a ayudar todos así que usted nomás dice que que podemos echarle la mano también estas hipotas son buenas para lavar este le botamos la casa como la vez pasada que fuimos a la casa eso fueron yo lo que le voy a hacer a manuelito ahorita llenar el granero de agua viejo que tenga agua para los adobes ya lo tengo lleno de maíz vaya mejor el inflar le va a esponjar hay que deshacer los adobes hay que volverlos a cero bueno no sé si su esposa quiere entramos o sale entremos bueno vamos buenos días con permiso yo ya me entré hasta adentro buenos días qué tal cómo le va pues mire ahí está por aquí la venimos a visitar con esta puñada de muchachos mire este dígame usted se imaginaba que vamos a venir ahora nos imaginaba verdad usted cuando se despidió de su esposo dijo nombre hasta la noche nos vemos si no más cuando viene eso claro no es que en serio pues mejor no respondo este manuelito no me imagino cada vez usted cuando viene hasta aquí porque hemos caminado aproximadamente unos 20 minutos entonces este cuando usted viene pues este ya está oscuro ya está de noche y cuando sale está bien de temprano temprano también usted de noche viene oscuro si eso sí dice que yo siempre en la mañanita cuando voy a salir a mi trabajo yo a las 5 ya estoy en el río a las 6 y media le digo a ella vaya hija yo voy a salir ya ya me despido de ella pues yo siempre tengo el costumbre de darle un abrazo y un beso a ella a mi niña ya agarro camino y si pues yo a las 6 y media yo estoy ya saliendo vea para mi trabajo porque pues no me gusta llegar tarde porque es un requisito que tenemos que cumplir todos de que claro así es a las horas que nos señala el jefe pues es ahora tenemos que estar todos en el puesto ya así es bueno este también como si usted mencionó que tenía ropa que nosotros quisiéramos ir a conocer el río también a donde ella al lado pues y no más no es como ahora él dice de esteban dice que le ayuda a usted dice entonces yo le nosotros le decíamos que no queremos ver retragando el pantalón será cierto no me han visto no me han visto pero si quieren ya lo vamos a ver mire cuando mi esposa ella estuvo en dieta de mi niña chiquita nadie más vino a hacerme el oficio de lo que fue la dieta de ella exacto yo esta hora yo estaba atendiendo mi poca ropa ya de verdad o de mentira a las 5 de la mañana o a las 4 y media yo iba con el guacal para el río pero digame no y la verdad fíjese este cuba porque uno pues puede ayudar a hacer las cosas porque de modo fíjese de que la esposa de Manuelito estaba enferma o estaba en dieta como él dice entonces pues él iba a estar esperanzado a que ella a que se compusiera a poder lavar su ropa la idea de él era de que estuviera a andar limpio a su ropa él es que allí aplica la ley cuando se casan y dicen las buenas y en las malas allí allí tiene que estar con ella pues en todo momento hablando del tema de Manuelito yo lo único que no puedo es tortear yo una tan sola vez he echado tortillas pero fue cuando estaba todavía con mi mamá que ella estaban viajando con mi hermano al hospital entonces si echamos tortillas un día me dio la Andrea una masita redondita y yo con los dedos empezaba yo a hacerle como le hacen a ella para ir con ella por allá y por acá es que es práctica en serio no tiene masa ahorita para cuando ella estuvo en la dieta también cuando ella estuvo en la dieta también dice que yo me tocaba ir a trabajar hay unos señores que siempre trabajamos con ellos yo a las 4 o las 3 de la mañana 3 y media más que todo yo estaba levantado a lavar maíz hacer la masa y ya me ponía a tortillas y mi niño grande el muchacho grande el allá a las de yo y me decía yo quiero aprender también un día a mí me toca también no esto es bueno vengase pues ya decíamos los dos mira echar tortillas ahí hacíamos el rimerito le dejábamos ahí aquí en la mesita ya las tortillas le decía vaya aquí te quedan las tortillas nosotros vamos a ir a trabajar porque así necesitamos tener unos 5 pesos en casa los llevamos los dos a trabajar ya a ella le dejábamos las tortillas hechas aquí en la casa y nosotros llevábamos el desayuno nosotros para el guatala ya comíamos y terminamos las tareas íbamos por tareas y veníamos porque sabíamos que teníamos que venir a volar de aquí también para el almuerzo porque si no pues ella como hacía los hacía el almuerzo así de que no yo por ese lado si me ha gustado cooperar con ella eso es bueno es bueno pero ahora pues también este vamos a compartir nosotros con él ahí porque yo sé que antes como él no tenía el trabajo que ahora tiene pasaba más tiempo aquí yo sé que en este tiempo pues yo sé que le hace falta esa ayudita también pues también uno comprende que aquí en el hogar hace falta muchas cosas hace falta que hagan los frijolitos que es lo más necesario y el jabón para ir a lavar la ropa porque a diario eso es lo que más a diario cabalje sí y este pues sí me hace falta pero siempre él cance de irse al trabajo él se lleva su cantarito me trae agua para la casa y allí pues ya le digo yo no hay lo demás lo vamos a hacer nosotros como podamos y a él se alista y se va usted no dice nada porque él se vaya tempranito y viene de noche no porque esa decisión la tomamos antes de decirle a don manuelito que le diera el trabajo ya usted sabía lo nosotros platicamos con él y me dice fíjese hija yo quisiera porque ya no aguanto en el campo la vida es muy dura y ya no aguanto trabajar allí y me dice yo quisiera decirle a don manuelito si me da a donde trabajar ahí con los muchachos y pero mire las cosas se dan bien bien complicadas a veces le dice a veces hay dificultades en la pareja por eso pero por eso yo me dice voy a tomar la decisión de platicar primero con usted y después decirle a don manuelito eso sí eso es bueno entonces yo le digo a él y si no pues no y le digo yo bien está bien como usted quiera yo sé que en el trabajo es trabajo y usted respeta todas las muchachas que andan con usted los muchachos también así es que yo allí en eso no le digo nada si usted viene de noche yo sé que ha salido de noche de su trabajo y pues hay así veces viene de noche a veces viene temprano y es que sigue variado y eso es bueno que usted sepa porque si usted si él no hubiera ustedes no hubieran tomado esa decisión tal vez tuvieran problema y allí podemos ver que si hay confianza porque no si este si él no le hubiera interesado lo que usted pensaba pues el derecho yo voy a trabajar y vea usted aguántese aquí todo el tiempo siempre alguna cosita poca se va a hacer siempre él me pide la opinión a mí o si yo voy a hacer algo le digo yo mire hijo esto lo puedo hacer él me dice sí las cosas las hacemos siempre juntos porque siempre las decisiones las tomamos entre los dos bueno pues bueno ahí estamos conociendo un poquito de la vida de manuelito aquí pero también yo no quiero que abajo lo vamos a platicar manuelito en el próximo vídeo nos va a decir que en que le podemos ayudar y como también él lo anunció ajá con él lo anunció pues tiene unos adobes por ahí lo va a platicar cuáles son sus planes cuál es la fe que él tiene porque si ustedes pueden ver estamos ubicados adentro de la casita de manuelito y no es que seamos criticones pero si está un poco mal estado por eso él es que quiere hacer este unos adobes en el próximo vídeo nos contará un poco más detallado lo que él tiene pensado así que gracias amigos suscriptores gracias a ustedes también por estar aquí muchachos y nos despedimos y nos vemos en un próximo